De tener mi querer, no será que tienes a una amiga por ahí Que pudieras presentarme y sea perfecta para mí Que me hable de ciencia y que disfrute ir a acampar Que en lugar de andar en coche ya prefiera caminar Que quiero ir en bici de Tanzania a Kathmandú Pues si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú Tú jamás me querrás Buscaré alguien más Buscaré alguien más Buscaré alguien más Gracias por ver el video.